yo miami lo que hay es bobo hoy ftx arena antiguo miami arena latino game lo que hay es bobo 12 mil personas abierto completo miami que fue ya tu chaves te espero aquí que se vuelva a miami y yo te espero y yo de este lado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.